¿Qué tal? ¿Cómo están? Futuras llenas de grafite. Yo soy Axis, este es Grafogual y en esta semana vamos a hablar de un tema que recurrentemente me han pedido mi opinión al respecto en mi inbox de redes sociales y el tema es qué hacer en el supuesto o en el caso de que ya que llevas demasiado tiempo aplicando tu tag descubres que otro grafitero también aplica tu mismo tag Vamos a poner tres ejemplos básicos Uno, de un grafitero ilegal que se encuentra con un grafitero legal que pintan exactamente lo mismo cuál fue la decisión que tomaron ambos Vamos a poner también un ejemplo de un grafitero legal que se topa con otro grafitero legal que pinta su mismo tag y cuál fue la decisión a la que llegaron y por último vamos a poner un ejemplo de dos grafiteros ilegales que pintaban básica, mejor dicho, lo mismo y qué fue lo que hicieron para distinguirse uno del otro Así es que ya sabes, si quieres saber lo que tienes que hacer no te muevas, estás en Grafogual y comenzamos Y bueno, y para no meramente basarnos en mi opinión personal vamos a hablar de un caso como les comenté en la introducción del video de un grafitero legal que se topa con uno ilegal o viceversa un grafitero ilegal que se topó con un grafitero legal que resulta que pintan exactamente lo mismo La única diferencia que se remarca en este caso entre las dos placas el grafitero legal y el grafitero ilegal es que uno inicia con S y el otro con C y sí, efectivamente estamos hablando del Ziller y del Ziller el Ziller HCNK y el Ziller el Ziller legal que en realidad ya no es tanto un grafitero sino es un artista urbano y un artista también plástico como se los he venido diciendo desde videos anteriores los grafiteros legales que evolucionan evolucionan a ser artistas ya sea visuales artistas plásticos ilustradores, diseñadores gráficos animadores 3D animadores 2D bueno, todo lo que en los videos anteriores hemos comentado entonces en este caso el Ziller legal evolucionó a ser un artista visual un artista plástico artista urbano como lo quieran llamar eventualmente o mejor dicho prácticamente es lo mismo y por otra parte el Ziller de los HCNK bueno pues es 100% ilegal y digo ¿quién no va a saber quién es el Ziller HCNK viendo sus piezas por prácticamente toda la ciudad y por supuesto tiene su renombre ambos artistas tanto el legal como el ilegal tienen su reconocimiento tienen su trayectoria pero en este caso bueno les voy a poner unas imágenes para los que no sepan quiénes son cada uno de ellos este que vamos a ver a continuación es el Ziller de los HCNK que es el grafitero ilegal y que pues bueno no hace falta aún dar en detalles diciendo que al ser ilegal en esencia pues sus piezas son bombas pero como les repito tiene su trayectoria tiene su historia tiene su fama tiene su prestigio y tiene el reconocimiento de otros grafiteros tanto legales como de ilegales y en el caso de este que vemos por acá que es el Ziller que es el artista visual que es el artista urbano bueno pues no podemos dejar de lado también que tiene su reconocimiento tiene su trayectoria también tiene un prestigio por supuesto no del mismo núcleo de grafiteros que admira al Ziller HCNK pero vemos grafiteros legales que conocemos en la trayectoria de este artista por poner un ejemplo hay personas gente de la pie que no son meramente grafiteros puesto que el Ziller legal ya es un artista urbano un artista visual entonces hay cierto segmento que lo reconoce a él que sabe que existe ubica sus piezas y por el contrario no reconoce conoce ni sabe que existe el Ziller HCNK y de igual forma por lo contrario mucha banda que ubica y conoce al Ziller de los HCNK no sabía o no sabe hasta este momento que existe el Ziller artista urbano artista visual el Ziller legal hizo una pieza en San Miguel Chapultepec donde termina su objeto interior e inicia Avenida Revolución y para mi punto de vista le había quedado muy chingona déjate de lo chingona hizo el esfuerzo de ir pedir la barra hacer su mural en esencia yo también me imagino que fue patrocinada por alguien o tuvo el subsidio o también el apoyo de ciertas instituciones pero finalmente es el resultado del esfuerzo que ha venido haciendo desde su chamba anterior hace su pieza y un par de semanas y el Ziller baila pisa desde mi punto de vista y sin quererme meter en pedos ni en camisas de once varas a mi se me hizo mal pedo y por qué en el siguiente ejemplo vamos a ver por qué desde mi punto de vista y no me van a dejar mentir ustedes también no tendría que haberlo hecho así él tiene una ventaja en ese sentido el Ziller legal pues es legal o sea ni siquiera competían por un terreno por un tipo de estilo por una técnica ni mucho menos simple y sencillamente las placas se parecen un poco pero la gente pues no somos tontos como para saber cuando veas las piezas de cada uno de ellos saber si es del Ziller legal o del Ziller ilegal además el Ziller legal pues como tal y el Ziller ilegal bueno pues pertenece a los HSNK sin contar que pues bueno su estilo es inconfundible tiene un sello particular como tipo el del Tache pero bueno en el siguiente ejemplo no me van a dejar mentir como es que esa acción que tomó el Ziller HSNK desde mi punto de vista pues no fue la mejor otro muy pero muy claro ejemplo de un caso donde se duplican las placas y tienen que tomar una decisión si dejar de lado esa plaga que ya venías aplicando desde tiempo atrás o tener que pues retomarlo y a ver que sucede es el caso de bueno pues este cabrón que pues no me van a dejar mentir los que conocen su historia y los que no la conocen se están enterando el Totem 2 o como ahora muchos lo conocen Mister Totem ¿por qué le ponía el 2? justamente de ahí viene el por qué le ponía Totem 2 yo en un inicio también me preguntaba pues por qué Totem 2 ¿no? pero poco a poco te vas documentando incluso antes de que el internet tuviera el auge que tiene ahorita y toda la información que conlleva y de las dos veces que me tocó verlo pintar aquí en México y platicar con la gente con la que él venía que eran de México pues me enteré que justamente ponía Totem 2 porque en los inicios cuando bueno mejor dicho en sus inicios cuando empezaba él a pintar pues bueno de diferentes condados de Estados Unidos él ya pintaba Totem antes no era tan fácil como ahora encontrar o buscar o googlear no sé en mi caso Axte y ver si hay otro Axte pero hace casi 20 años cuando inicia a pintar el Totem bueno pues no era tan fácil él empezó a aplicar su placa y resulta después que había otro cabrón que ya pintaba Totem y él a diferencia del ejemplo anterior que pusimos bueno tuvo un criterio un poquito más amplio se puso a investigar y descubrió que bueno el Totem que era el homónimo de Totem 2 pues llevaba un poquito más de tiempo pintando y pues decidió por eso él ponerse Totem 2 no dejar de lado toda la trayectoria que ya tenía no iniciar de cero porque cambiar de placa es iniciar prácticamente de cero si ya tenías atascado tu barrio tu colonia tu ciudad tu país como quieras llamarlo finalmente iniciar mejor dicho cambiar de placa es iniciar de cero y pues desde mi punto de vista bueno pues él tuvo un dejo de humildad un rayito de luz una epifanía como quieras llamarlo y decidió poner Totem 2 hasta la fecha pues bueno todos lo conocemos como Totem 2 ahora ya solo pone Mr. Totem desafortunadamente no existe documentación de otro Totem como para poder hacer la comparación de un grafitero y el otro o los estilos la diferencia que había entre uno y el otro porque pues bueno el destino o el tiempo o la constancia de cada uno de ellos decidió el futuro de esa placa digo si tú te pones a googlear pues vas a encontrar piezas donde dice pues Totem y le pone el 2 o Totem 2 y incluso en el mismo 3D le agrega un 2 o una figura por ahí oculta entre su 3D aparece el número 2 pero ya no lo pone más ahora solamente es Mr. Totem ¿por qué? porque eventualmente pues el otro Totem dejó de pintar y por supuesto el que sigue en el camino es el que se queda con todo el pastel y en este caso pues fue Mr. Totem y un ejemplo más es el de dos grafiteros legales que viven por acá por el sur de la ciudad por donde yo vivo viven cerca de Six Flags pero los dos sobre la cartera de Cachajusco acá al sur de la ciudad de México y aunque ya no están muy presentes ellos en actividad ni mucho menos en el ámbito grafitero y aún menos en el ámbito ilegal porque seguro estoy que pues ya crecieron se casaron tuvieron su familia y es un poquito más complicado darle seguimiento a tu carrera de grafitero cuando ya tienes otros compromisos por decirlo así familiares pero eso no quiere decir que ya lo hayan dejado totalmente de lado pero pues ya no están tan atascados como en un principio y son el yate y el yate los dos son grafiteros ilegales y no solamente sus placas se parecen el yate el yate sino que aparte sus cruces eran bastante similares uno era el yate a ese y otro era el yate a ese y no obstante con eso los dos pintaban igual de chingo pero a diferencia del primer ejemplo que pusimos ellos lejos de tomar algún tipo de represalia uno en contra del otro pues vieron la forma de resolverlo en primera el cru aunque se parecían demasiado uno era a ese y el otro era a ese y nosotros que constantemente veíamos sus placas o sus piezas o sus bombas en periférico incluso antes de leer el cru pues por los estilos los diferenciamos un poco como podrán ver en el ejemplo que les voy a poner el yate del hace hacia sus bombas como un poquito más redondas y el yate del a ese hacia sus bombas como un poquito más cuadradas como un poquito más sencillas por decirlo así pero a diferencia de eso y aunado a eso bueno pues el yate de los hace optó por poner la i en lugar de la y finalmente los hacen en el yate pero pues ya uno sonaba como yate y el otro como yate pero finalmente resolvieron esta situación de la mejor manera sin necesidad de llegar a situaciones respiras como la de nuestro primer ejemplo y como se logró esto bueno pues finalmente reconocer reconocer la chamba de tus compañeros de tus colegas aunque sean legales sean ilegales pues finalmente tienes que reconocer tienes que saber que también están echando ganas y que pues le chingaron o sea finalmente si pintan así de chingón pues no es por nada es porque tienen toda una trayectoria detrás ellos inteligentemente desde mi punto de vista lo hicieron así tan así que todo el tiempo veíamos piezas del yate y del yate y yo nunca vi que uno encima era el otro por el contrario había veces que por coincidencia por lo que tú quieras en terrenos baldíos muy amplios o sobre periférico en tomas de agua resultaba que había pintado uno y prácticamente junto a él había pintado el otro posteriormente o antes no sabemos cómo fue cronológicamente entonces había dos bombas de esos dos grafiteros chingones que estaban ahí y hasta cierto punto cuando iba yo al CCH Sur me acuerdo que ahí fue donde conocí a uno de ellos mejor dicho los dos iban al CCH Sur no sé si estudiaban o no pero yo ahí me los encontraba ahí me los presentaron y pues hasta eso se desenvolvían en el mismo ambiente y pues yo nunca supe que hubiera pedo entre ellos por el contrario finalmente uno sabía que existía el otro y si quisieran aunque no fuera en ese punto de reunión se hubieran encontrado o uno hubiera localizado al otro y se hubiera armado un desmadre pero actuaron pues desde mi punto de vista inteligentemente y supieron resolver la situación sin llegar a un pedo como les repito el de nuestro primer ejemplo y ahora ya una vez habiendo puesto estos tres ejemplos anteriores entre legales y legales legales con legales legales con ilegales y su pinche madre bueno pues también me imagino que así como yo o así como ustedes a mí también me tocó pasar por esa situación y también entiendo lo difícil que es digo en un inicio finalmente pues tú lo que quieres es empezar a pintar empezar a aplicar tu pieza tu tag tu placa como quieras llamarlo y descubres que otro cabrón pinta no solo tu misma placa no solo es tu homónimo sino pinta más chingón que tú y como experiencia propia yo recuerdo perfectamente que pues estaba yo en la secundaria digo tampoco es que fuera yo un más chingón de los dragpinteros en un principio como todos vamos iniciando y pintamos pues relativamente culero seamos honestos y yo con 14 añitos cumplidos decidí ya era mi segunda o tercera placa creo que había yo buscado y se me hacía que la de tubo sonaba chingón dije puta no mames pues ya la encontré esa va a ser la de toda la vida empiezo a aplicarla la diferencia que había ahí es si yo la ponía con V entonces pues bueno yo empecé a aplicarla pues prácticamente por todos lados por donde pasaba siguiendo el ejemplo ya una vez habiendo sabido de la existencia de Taki entonces como todos ustedes y como yo y como todos los grafiteros dije bueno pues a donde me pare ahí va a haber una placa de tubo sea donde sea empecé a aplicarla y resulta ser una vez venía yo pues recuerdo perfectamente venía sobre una avenida que está aquí por mi casa que se llama Luis Cabrera que es la más transitada de toda la delegación y veo a un wey que está desmadrando una puerta y dije no mames chingón que huevos eran como las 7 de la noche y ese wey dándole en su madre una puerta en plena avenida a las 7 de la noche cuando antes para salir a pintar de ilegal lo tenías que hacer a diferencia de ahora que creo que hasta las 3 de la tarde de nadarle en su madre a los spots antes era en la madrugada o sea tenías que esperarte a que dieran mínimo las 10 para salir empezar a soltar el tema del ambiente lo que sea y a la 1 más o menos 2 de la mañana es cuando empezabas a tajear entonces veo a este cabrón que está pintando pues yo súper emocionado me bajo mucho más adelante de la parada me regreso caminando para ver que pinto y mi sorpresa es que decía tubo puta pues me fui de nalgas en primera y segundo no sé si es como esa situación les ha pasado que no detectas una cosa y cuando ya la tienes o sabes de su existencia la ves por todos lados empecé a poner como más atención en mis viajes en el transporte colectivo y empecé a ver tubo por aquí tubo por allá y aparte de todo estaba en un club que por acá estaba bien pesado que era el FCR y pues no solo eso eventualmente pues también mis compañeros de la escuela llegaban güey ya viste un güey que pinta tubo su pinche mal la chingada pinta aquí pinta allá y pues para ese entonces yo solamente pintaba con plumón en donde me paraba ese güey ya con bote periférico avenidas principales de huevos y aparte pintaba chingón entonces tuve que tomar la decisión de seguir pintando tubo que les voy a ser muy honesto en ese entonces pues yo no sabía esto que les estoy transmitiendo de esas opciones que podías llevar a cabo por ejemplo yo de haber sabido que iba a ser legal pues tal vez fuera yo el tubo el tubo legal yo siguiera pintando desafortunada afortunadamente no sé cómo le pueda llamar ese tubo de la CFSR pues ya no pinta entonces pude haber quedado yo como el tubo que siguiera pintando así como el totem que pues es el que desapareció en un principio y el totem 2 es el que se quedó con esa placa sin en cambio bueno pues yo tomé la decisión ignorantemente de dejar de lado esa placa entonces dejé esa placa y tomé una que no me gustaba del todo pero finalmente pues no había como muchas opciones porque les repito y como se lo dije en un principio no es nada fácil encontrar tu nuevo tal hasta que encontré la de Axte que es la que pongo desde hace prácticamente más de 15 años y hasta la fecha y lo que le sigue entonces basado ya en esas experiencias en esas historias que les acabo de platicar y en esos ejemplos de esos otros grajiteros les voy a decir mis muy personales puntos de vista que tendrían que seguir antes de tomar cualquier decisión cuando descubran que tienen un homónimo o que otro grajitero está poniendo su misma placa y el primero es mantén la calma recuéstate y llora el segundo consejo es trata de investigar si lleva más tiempo que tú pintando si es legal o si es ilegal y cuál es el estilo antes de que tomes cualquier decisión si resulta que es ilegal y tú eres legal o viceversa bueno pues eso significa por ende que sus estilos son totalmente diferentes eso es una brecha bien grande de oportunidad en donde pueden seguir pintando lo mismo sin necesidad de tú ponerle dos o él ponerle dos las mismas técnicas y estilos van a diferenciarlos al uno del otro tienes que tener bien claro y bien en cuenta cuál va a ser tu técnica a la que te vas a dedicar si lo descubres mientras ambos son ilegales bueno pues tomamos el ejemplo del yate y del yate si descubren que los dos son legales bueno pues tomamos el ejemplo del tótem y del tótem 2 pero te repito si descubren que uno es legal y el otro es legal por ende y en automático tienen la diferencia y tienen los dos puntos importantes que son diferentes estilos diferentes técnicas no tendrías que tomar ninguna decisión radical como dejar tu plaga que has venido aplicando durante ya demasiado tiempo y en el caso extremo de aún con todos los ejemplos o las opciones que te he dado en los puntos anteriores pretendes definitivamente cambiar de tag bueno pues no te pierdas el video de la siguiente semana donde vamos a dar muy personales consejos de cómo puedes encontrar o desarrollar un nuevo tag para empezarlo a aplicar y que la probabilidad de que te encuentres un homónimo sea la más baja posible así es que ya sabes este es Grafo One yo soy Axte suscríbete dale like al canal comparte no se olviden de compartir el video ya sea en YouTube o en Facebook de suscribirse o dale like a las páginas o al canal de YouTube y visita nuestra página que es Grafo One que en bajo oficial ya está activa en internet aquí debajo vamos a dejar los links así es que ya sabes yo soy Axte sus Grafo One y nos vemos la próxima semana ¿Qué tal? ¿Cómo están? Futural agenda de graffiti yo soy Axte sus Grafo One y si nos estás viendo por Facebook no te olvides que también tenemos nuestro canal en YouTube nos encuentras como Grafo One dale like comparte suscríbete no olvides buscarnos también en nuestras redes sociales que bueno en este momento ya estás en una de ellas que es la de Facebook Grafo One guión bajo oficial también nos puedes encontrar en Instagram como Grafo One guión bajo oficial así es que ya sabes si quieres saber lo que tienes que hacer no te muevas estás en Grafo One y comenzamos ¿Qué tal? ¡Gracias!